Hola, soy Héctor Hernández y soy un pintor y muralista que vive en Portland, Oregon y el ejercicio para esta semana es cómo describirías este momento en forma y color y para ello hice una serie de dibujos en mi cuaderno de trabajo en los cuales describo a un colibrí y a una mariposa. El colibrí que simboliza la vida ajetreada y rápida que termina en un alto total en la forma de este capullo de donde la oruga saldrá con una nueva forma en esta mariposa, la cual terminará volando en libertad en un proceso de metamorfosis. Como ven, esta serie de paneles me ayudan a transferir este diseño en un mural que pinté en el centro de Portland. Esperemos que después de esta metamorfosis nos ayude a extender nuestras alas de creatividad y libertad. Muchas gracias.